¡Alright! Ya estamos en teoría Y se me oye Así que... Hola y bienvenidos, está muy bajo el audio creo Sí, solo pone a 20 Hola y bienvenidos fans de MainSoleta, estamos aquí en Pinocchio Continuando donde lo dejamos Eh... Vámonos Directamente, después de la sala de conferencia De la exposición donde derrotamos al campeón Víctor Y nos dijeron ya Efectivamente que los alquimistas Están, fueron los causantes de que el ergo No sé qué, que el ergo en realidad son Las almas de los muertos O sea, el ergo Es lo que queda en un cuerpo cuando O sea, el ergo es lo que queda del alma cuando Abandonan el cuerpo, por eso yo Que tengo mucho ergo, me estoy volviendo humano y por eso las maquetas Se volvieron locas, porque funcionan con ergo Se ha parado el mando, funcionan con ergo Oh, le quité esto, claro, para tener Esto Ah... Kiss, 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 kiss ¿Qué más da? Por ejemplo Es para poder llevar Es para poder cambiar el arma Llevar esta Uff Peso Es para llevarla un rato más Esta Y al final me gustó Me gusta bastante Vale Vale Veremos en bote ¿Cómo va esto? Soy con mucha gente O será O será el tren este O será la lluvia ¡Anda! ¡Hombre! Chao, bello Chao, bello Yo espero Un momento, por favor Mi joven hermano aquí está lentamente, pero seguramente, perdiendo su vida ¡Hostia! ¡Hostia! Por favor, no haga que me pague No nos lo haga No me pague No me pague y suplicar es una canción vale y suplicar es una canción vale y monstruos esto es un sueño estoy viviendo mi propio sueño puppete y alquimistas lo olvidan es su isla secreta un lugar escondido del mundo pero incluso si pudimos encontrarlo ¿cómo llegar allí? ¿qué tal? todavía podría haber un camino peligroso pero maravilloso de transporte pero mi investigación bueno, Purchinella hizo mucho de la pesca me ha ayudado a creer que puedes encontrar uno profundo dentro del barren me ha ayudado a creer que es guardado por un monstruo actual no, no te voy a contar los detalles no hasta que tengamos ese verde vale a la fiana venenosa bueno, putrefacta oh no tengo un papel aquí que pone retirar coche porque lo dejé en un sitio que lo van a vaciar ese sitio para el mercadillo de Mariana así que ya está vaciado ¡Ey! ¡Buenas tardes! ¡Es la hora de Pinocho! ¡Estación de tranvía! ¡15 minutos me desconecto del curro! ¡Ah! ¡Que estás en el curro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! tú que puedes para mí para mí no para mal bienvenido a tracciones de Krat ¡Ah! pero está teletrabajando bueno, 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 bueno bienvenido a tracciones de Krat 4 atención de Krat que se ha conocido los secretos de Krat me hace la pena que escriba sus sombras en este sentido la cienega estéril busca bien incluso las tinieblas de Krat la cienega estéril esconde se tiran las marionetas que ya nadie quiere formada por barrancos y barrancos no participó en el desarrollo urbano llegase a una mina de carbón pero que no lo vio tras el descubrimiento del ergo más tarde los dueños agispados de alguna fábrica usaron este lugar como vertedero ilegal de sus marionetas desechadas y la cienega se convirtió en lo que es hoy un sitio de respeto de marionetas desechadas y animales corrompidos en la mismísima tumba de Krat por suerte a la exposición está de vuelta de la esquina se había anunciado que transformaba a cienega estéril en un parque un rayito de esperanza porque ahora es un infierno que se haya hecho un ojo antes de que le metan manos era un error pero es una experiencia que hay que vivir valgación 2.5 de 5 por eso que se vende de ser vela sombre de Krat hay que llevar botas altas que asco vale Stargazer puede ser que hay algo por aquí entonces vale esto acaba aquí ya está estos son marionetas rotas eh madre mia choc ha ven hor y ¡Joder! ¡¿Cómo?! ¡Toma! Ha sido fácil esta vez Es que esta arma ha quitado un montón de postura ¡Oigo! ¡Oigo! Vale, eso creo que es muerte, eh Vale, tengo... Ah, tenemos un hueco más en la bolsa Es que este bicho huele a trampa ¿Ves? Trampitas Arma Ah, pues no Conversor de aislamiento Belfort superior El peso es igual, baja el fuego, sube el físico, sube el eléctrico ácido Baja mucho de... Baja mucho de fuego Resistencia Bueno, parece que aquí hay mucho... Bueno, había un enemigo de fuego hasta hace nada Yo que sé ¡Hostia! ¡Bueno! No Tenía lanzas, ¿no? Sí ¡Ah! ¡Oh! 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 Bueno, un poco cagada Pero vale Si no me iban a estar... Jodiendo todo el tiempo Jodiendo todo el tiempo ¡Wow! ¡Oh! Hay corrupción ¡ah! Uhmmm Vale, como mínimo Llamo su atención Ay, me voy a corromper Es veneno, ¿no? Es veneno tocho Están seguros que te he plantado venenoso Sí, ya había uno parecido ¿Eso es un cañón? ¡Oh! Oh, no, es un payaso Oh, Dios mío, no No, 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 no va a pasar No, 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 no Oh, oh Me niego a luchar contra un electropayaso No Que no Que no quiero Amigo ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Y encima el payaso se había ido Oh, no Oh, que mal Pero esos son los que no resucitan, entiendo Ya, pero es que Porque este no resucitan Ah, sí que ha resucitado este Jolín, qué coñazo Ya, pero esto es una putada Porque hay que llegar hasta allá Con 80.000 perseguidores Ah, vale Me lo ha reventado él Ya, y con estos, claro Con estos disparando Va, aquel no me ha visto Sí que me ha visto Ven Ah, iba a reventar Pero se ha apagado Vale, ya lo mismo Tros al payaso, tío ¿Qué hago? Es que hay que reventarlo Pero es que el contra del payaso No puedo Es muy fuerte Ah, no lo soporto Joder No puedo No puedo contra él O sea, me da un asco Que flipas ¿Qué dices? Pero vamos a ver Hermano Por ti Es un granito ¡No! ¡No! ¡Gracias! Paso de él Me niego a luchar contra esta cosa Me niego Tengo mañana la cita con el CP Me niego Hay refuse de luchar contra esa cosa O sea, no No va a ocurrir Que soberbio, asco Joder Ah ah No sé si es mejor bajar por aquí No, la verdad es que no Vale, no viene Pues va a tocar otra vez subir A las malas Que subir perseguidos por el payaso ¡Mira! ¡Oye! O sea, no Déjame en paz No quiero hablar contigo Déjame en paz Es que es por arriba No tengo una buena arma para este sitio ¡Oh! ¡Ha subido hasta aquí! Pensaba que hasta aquí no subía Que no me contéis historia El payaso por aquí no sube Este man Este man va a ser un topo Este man va a ser un Este man va a ser Lo va a tener todo, ¿verdad? Este sitio es un megaboss, ¿verdad? Jesús Vale Bueno, pichipicha Estoy ardiendo All right Hombre, lo estoy recargado Establece dos puntos de salud Continuamente Hostia Jolín, nada mal, ¿eh? Míralo Pero muy poquito, claro Pero bueno Es una sanación Que no está mal, jolín Que haya una instancia De curación constante Me puede salvar De muchos líos A ver, un segundo Tengo esto abierto Por si acaso Un segundo De police El payaso Habrá vuelto A su punto de spawn O sea que debería Estar a salvo O sea que estos Se han curado Se han recuperado Toda su vida ¿Se han matado? No, está bien ¡Uy, uy, uy, uy! Se me para Se para el mando Se para el mando Se para el mando ¡Oh! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! Se ha parado el mando Y no No reacciona Vale, ya reacciona Uy, joder Vale, antes de nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh, media luna Pongo a subir Creo que esta espada Era la que ¡Jodín! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha abierto Se ha abierto Una ventana emergente Perfecto Se ha abierto Una ventana emergente Con no sé qué Con algo del antivirus Y me ha Perfecto ¡Qué bien! ¿Qué? ¿En serio? Pero, tío ¿En serio? Se ha abierto una ventana emergente Y ha saltado un Ha saltado un anuncio De que es el PC Permita Debería usar Estas mierdas Más tuberías Bien Bien Se ha pegado Vale, debería ir Es por abajo, pero creo que por arriba Me he dejado alguna cosa Tío, como he fallado eso Me la va a liar ¡Ay! Vale, que se olviden de mí Que se olviden de mí Un momento ¿Esto es un atajo? ¿Sí, verdad? Esto está al lado del... Esto está al lado del... De lo otro ¡Hostia, el tirador! Me quiero morir Estas zonas que diseñan... Tan, tan, tan... A dedillo para putear Esto es aquí, ¿verdad? Sí Ya tenemos que hacer todo eso ¿Podemos olvidarnos? Podemos olvidar al payaso El payaso ya no existe ¡Anda! Hola Hijo puta Estoy aquí ¿Van a traicionarnos? ¡Hola! Claro, tenía para él Ah, este era el guante Este era el que quería el guante Para el lidoro ¿Qué es? ¿Puedes comprar esto? ¿Qué desesperado? ¿Estás un guante ¿Puedes comprar...? ¿Puedes comprar...? ¡Uh! ¡Hostia! ¡Espadón! Es algo del campeón renacido Una hoja de espada de cristal Que es algo que ha caído por un alquimista Hoja de tratar de deteriorar Con un gran impacto Cuando se establece Se establece el estado de media Con el que puede hacer Tener el tiempo El cristal no deja de caerse La espada Por mucho de los alquimistas Se bajan en el foro Estaban de forma media Es como si hubiera estado Esperándose un momento Amuleto del brazo de Dios Amuleto normalmente El daño físico Tras un alquice fructífero Un amuleto que se puede equipar Una marioneta Puede llevar poderes especiales Ganar información Útil o recuerdo en su diseño Los alquimistas Que habían encontrado Al brazo de Dios Ya no me metas Para ver su potencial Sin duda También exige Una energía inmensa Para funcionar Vale El del ángel retorció No lo podemos hacer Porque hice este Ah no Lo usé Supongo Esto es lo de Si pero no No me interesa realmente No sé yo eh Si hay que ponerme esto Te probablemente Neofísico Tras un ataque fructífero O sea Cualquier ataque O sea Encadenar ataques Hace más daño Pues está muy roto Pesa un huevo Pero Bueno tampoco creas tanto Esto está muy bien también La espada no Porque son espadones Y yo no quiero espadones En todo caso me cogería El rompetitores Que es una espada Pero no me gusta nada Como se ve Ah Esto O me lo uso como nivel Ah Lo voy a poner Total Es un puto huevo El peso Esto no lo voy a poder llevar Si solo tengo un arma No puedo llevar esto Es un huevo Pero por la biela Esta Pues bajar esto Algo menos pesado Necesito cambiar algo más Madre mía No sé yo Si renta esto Habrá que ver Entiendo que es que Pegas Y el segundo golpe Pega más Ah pues sí Mira Se encadena Hasta Hasta cuatro O sea Golpes sucesivos Hacen más daño No está mal Supongo Ay Y esto lo cancela Bueno La ciénaga está Ah perfecto Hay un puto cañonero No ¡Eh! Ah, que hay bichos aquí dentro Casi me gusta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vasturra! ¿Por aquí es por donde vengo? No Uy, ¿qué es eso? ¡Qué asco! No sé si seguir o bajar por aquí Yo que sé Vamos a ir por aquí A ver qué hay Bueno Oye, porque no ha hecho el... Por suerte este tío se estuneaba fácil Pero me podría haber hecho de todo Un ataque fructífero no sé qué hace para la postura No, eso es un... Eso tiene otro nombre Un ataque fructífero es una ataque que impacta O sea, cualquier ataque que pegue Esto ¿Por qué es rojo? No me gusta ¡Hola! Uy, esto es un... Uy, esto es un... Tienes que mentir Es en el... Es en el aplaudir Hay que enseñarle mierdas a este Que mal rollo Vale, ahí va a haber de todo Voy a volver a Hotel Krat Tenemos un disco Y tenemos Un programa que evita esas cosas Si tienes algo de una pantalla completa O se bloquea todas las ventajas emergentes O sea, un aviso del sistema No es que me haya sacado de la pantalla completa Simplemente me ha Me ha quitado el control por un momento Esta señora sigue viva, entonces ¿Puedo tocar el piano? Y el libro sigue sin estar aquí Ahí está el gatito Hola gatito Que a ese jamás ¿Qué? 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 Los testes de avanzamiento no me hicieron sentir... ¿Los colores hicieron a Alidoro feliz? Vamos a mentir... ¿En serio? ¡Qué desespero! Estoy confiante en mis armas, pero fue mi primera vez haciendo colores. Los colores parecen un don lógico, porque sé que le perdieron un dedo. Estaba allí, después de todo. Podríamos haber nacido a la muerte, deslizados bajo la ropa. No quiero pensar de eso. Nunca haré ese sacrificio. Gracias. Estaba demasiado chica. Sé mi camino alrededor de una arma. El héroe está susurrando. Vamos a mejorar esto. ¿Y el bastón lo podemos mejorar? No, pues la luna llena. Vale. Empuñadura da igual. No tengo suficiente algo como para... No podemos comprar algo. Una mierda. Es que las que quiero son las de media luna. Eh... Pega de luna nueva me da un poco de igual. ¿Voy a comprarme esto? Veintiuno. Si compro estas ya me puedo olvidar de todas ellas hasta siempre. No tengo que pensar en si me quedan o no me quedan. De hecho... Eso me hace pensar que debería cambiar esto por esto. Y aquí podemos poner alguna otra cosa. Subimos la... Vamos a la torre. Es que la torre no la hemos terminado. Como... Me ha pasado todo eso... La torre no... No la hemos hecho. Aunque es un poco más... Aunque es un poco retroceder... Vamos a hacer la torre. Te quedas haciendo de abajo, ¿no? Eh... Si, ¿no? Y me queda el del cañón y tal. Me quedan algunas cosas por aquí. Por eso digo que voy a hacer primero la torre. Ok. Me quedaba miedo porque el... Esta zona es muy... Angosta. Me da miedo que se me enquiste el arma. Vale. ¿El payaso me va a ver desde aquí? No. ¿Qué hago contigo? ¿Te mato o paso de ti? Vale. Vale. Ya está. Este es solo por si te caes. Jolín, que desastre. Este solo está para rematarte si... Bueno, y por el environmental storytelling, ¿no? Porque es un paleador de... De cadáveres. Ese solo está para rematarte si te caes. Bueno. Vale. Pues no ha hecho... No haría falta haberse metido en la torre. Pero bueno, ya está hecho. Vamos al tipo del cañón. Que no está muy lejos, pasando a Lidoro. No, por aquí no. Vale. La pregunta... La pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta. La respuesta a la pregunta de los ojos de Dios. La respuesta a la pregunta de los ojos de Dios. La pregunta es... Si yo... Vale. Aquí está el otro, ¿no? Vale. Vale. ¡Ay, no! Casi cago, ¿eh? Casi cagué Cuidado con los... Vale, y ahora... Supongo que habrá que ir al cañón Esa es un poco la gracia de esta zona Porque si no es ir por allá y ir por donde ya he ido Así que vas a ignorar, literalmente, toda esta gente ¡Joder! ¡Hostias! Vale, creo que ha reventado todo Pero a mí no me ha pasado nada ¿Puedo dispararlo yo? ¿O es solo romperlo? ¡Qué pena! Me os gusta dispararlo ¡Ojalá ha echado la maneta viva! ¡Ojalá ha echado la maneta viva! ¡Uy! ¡Este arma la he visto! Yo hasta no he visto que la gente la lleva Porque está rotísima si le pones una empuñadera pequeña A ver... Le hago una charla robusta que había con brazos de maneta desechadas Que ahora está fijado con cales Y los resultados finales definitivamente grotescos Enseñan estos montones de chatarra lo que es la verdadera congoja Han echa pesadilla que era una de las manetas O sea, es una animalada Pero la gente le pone una empuñadura pequeña Y entonces es un arma de una mano Con una barbaridad de... Tarda una hora, ¿eh? En atacar Eh... Me la dejo un rato A ver qué pasa Es que me va a morir Si me la dejo, me muero No está mejorada Quiero decir, quita menos que tal La gente le pone una empuñadura pequeñita a esto Y se queda como un... Se queda como un arma de una mano Grotescamente fuerte Es que me tapa la visión Es que no puedo, ¿eh? No veo nada Buah, me ha cortado Es una mala idea esta, ¿eh? Es horrible este arma La odio Con todo mi ser Es una cosa grotesca, grotesca No es nada de mi estilo de juego Vale, me vas a seguir por donde... Vale, pues este está hecho ya Esto es solo para pillar el arma esta Yo creo que ese... O sea, el mejor arma del juego, no Pero la gente lo que hace es ponerle una empuñadura muy pequeñita Entonces tienes la charra esta Pero con una empuñadura muy pequeñita Uy, encima queda otro de estos Por suerte este tiene que con muy poco aguante a... A golpes fuertes Lo he partido por la mitad Vale, ya podemos volver a descansar aquí Creo que no tengo nada que enseñarte de nuevo Podemos volver al hotel y ver si podemos hacer eso de... Un arma de una mano que sea el trozo ese Básicamente porque si no el... Hermano Todo este lo voy a perder Si no, vamos a volver al hotel Mejorarlo, podemos mejorar sin problema Porque tampoco Vale, podemos intentar ensamblar un arma Pero que empuñadura le pongo Tiene que ser una empuñadura de... De arma chiquita Espada relojera, por ejemplo Esta ya la tengo ¿Cuál estoy usando yo? Espera que se me ha olvidado cuál estoy usando Yo estoy usando... Sí, yo estoy usando el hacha de bombero Vamos a probar Coger esto aquí Y aquí coger... Cogemos una... Una espada chiquitilla O una daga Vamos a probar una daga A ver cómo funciona esto ¿Cómo coño funciona esto? Mal, supongo Mira que tiene un muset de daga De daga Toda esta mierda Las... Las... Las parchearon La gente le pone un muset Mamia, cómo piso esto Vamos a probarlo con esto Y una esta de arma corta Como puede ser... Sale de marioneta Que tiene muset Un arma de una mano Pero más lento, ¿verdad? En teoría tienen ambas El mismo muset A ver 1719 Sí, 126 Hacen lo mismo, ¿eh? Y el hacha no está mejorada Joder, es que en realidad Está bastante bien Lo que pasa es que pide muchísimo peso De hecho, mi peso está al 98 Quiero decir Puedo mejorar este cacharro A ver si en algún momento es útil Pero... No sé yo, ¿eh? No sé yo Es que no sé yo No sé yo si lo voy a usar siquiera No me gusta mucho en realidad Pero es muy... O sea, la gente lo usa Porque debe ser el mejor arma Pero es que no me va a molar Entonces no lo voy a usar Vale Con 6.000 y pico Creo que puede subir un nivel Vamos a una vuelta por aquí A ver qué hay Está la salida Sí, está la salida Vamos a recoger el fruto dorado Que más o menos lo estamos usando Esto sigue ahí Creo que no tengo guarza Probablemente no No te recuerdas mucho No te recuerdas mucho Beyond Rosa Isabel Street ¿No te recuerdas? No te recuerdas O sea, no te recuerdas S.T.A.L.K. 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 visto a lo mejor es una cosa que hemos hecho a ver Saint Statue espera hay un vídeo aquí ah es verdad que me dieron la llave de este sitio hostia 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 vale vale que me dieron la llave me la dio me la dio me la dio el derrotar al champion victor es verdad vale vamos por ahí no me acordaba es verdad vi en la zona cerrada que había un que había un mini un mini victor aquí es aquí a la izquierda que había un un señor tocho de estos que lo ignoré porque me dio miedo era aquí verdad si estaba este una pequeña precuela del campeón uff que mal joder 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 no le gano eh toco no se no se aturde madre amor hermoso aquí vale si que hace esto aquí respetar ahora tiene un stargazer saluda a santa merced puede establecer el sistema usando el santa merced gastar fruto de monedas para establecer un nivel orgánico pero ahhh esto es iniciar niveles bueno me va a volver loco uff ha llegado la hora de ir full de ir full motricidad ¿verdad? porque este arma ¿con qué va? ahhh este arma es de técnica aquí termina la build equilibrada o me pongo una cosa o me pongo otra me gusta mucho el bastón pero porque este es una D significa que es un CB es decir que incluso si le cambiara porque esta que vía la tiene pues este si que es un CC claro tiene la empoderadera hecha de bombero mejora la empoderadera con una D mejora de técnica subí la subí la técnica ¿por qué subí la técnica? ¿por qué subí la técnica? le subí no le subí la le subí la la motricidad un momento este hay que esto hay que estudiarlo medita que suene con nueva vida ofrece un fruto de monedas de oro te devuelve el hérogo vamos a esperar espérate un momento vamos a esperar un momento necesito analizar primero mis armas un segundo un segundo un segundo un segundo La gente dice que la guadaña Estoy mirando una cosa de armas La gente dice que la guadaña Del rey del este es muy buena Clocksword Rapier Estoy mirando espadas La gente en técnica parece que En técnica parece que tenemos más Mejor destino Así que vamos a ir full a técnica ¿Técnica qué arma es? Pues no es esta Técnica es el bastón Le pongo una viola de técnica Y pasa a ser B Bueno, sí, es también válida Realmente Sí, pues se va a quedar Como un arma de técnica Entonces Y técnica El bastón tiene una A ¿Verdad? El bastón tiene una A en técnica Vale, sí Pues se va a quedar como un arma de técnica Pues voy a hacer una build de técnica Vamos a subir la 40 creo yo Y a partir de ahí Full técnica Full técnica es destreza Entiendo Y lo otro Joder, no con lo que era Pero bueno Vamos a ir a full técnica Porque hay una espada por ahí Más adelante Que también tiene como muy Está muy alta Y me gusta esa Pues por si acaso No voy a subir aún Pues entiendo que esto es Me la establece y ya está Ah vaya, me lo subo Vale Tendría que haber mirado lo que tenía antes All right Full técnica El órgano P y todo esto No hace falta Establecerlo Yo creo que está bien Ya puedo subir un poco La Ah, joder No tengo algo Vale, me ha subido El nivel propio este Entonces ahora esto Debería escalar brutalmente Mucho más Aunque ponga que baja Yo puedo poner la de técnica Y todo Como me ha gustado Lo que tengo ahora Vale Pues ya está No sabía que se podía Establecer el nivel Joder Super bien La verdad Vale Pues seguimos desde la ciénaga Desde la ciénaga Debería hacer ahora yo Más daño Pero he sacrificado La mitad de las armas Antes tenía una build Equilibrada Que podía más o menos Llevar cualquiera Ahora ya no Hemos pasado a ser técnica Y no debería poder llevar Muchas más armas Mientras ese tío está ahí La maleta del futuro Va a tener que esperar A no ser Que me aprovecho un poco Va, no quita nada En comparación a lo que me destroza A mí No quita nada Porque voy tan Va tan cargado Voy a peso máximo Creo que llevo muchísimo peso encima Sí, sí Esto no lo hemos mirado bien No me he subido tanto el aguante Pero aquí no puedo ir Estamos mal Aún muy mal De peso Loco Vale Ok Ok, tú ganas Vale, no puedo subir por ahí Puedo ir por allá Lo puedo ir por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! A ver, hay que destruir las cajas en realidad Al menos esta ¡Joder! En la leche lo que pegan a veces Sobre todo estos Que no son más que torsitos Lo sé, quiero mataros a las dos No sois difíciles, pero hay un cañón Encañonándome Se han hecho Se han hecho con el puesto Cuidado con las rocas al entrar en el baranco Madre mía, verás ¡Ahí va! No sé, estos son zombies ahora Esto está cerrado Esto está hecho con una mala leche Sé que flipas, pero vale Te la voy a comprar ¡Ajá! ¡Hasta luego! ¿Ha vivido? No jodas Vale, ¿puedo? Es que no le voy a dar Lo sabía Claro, pero no va a venir Si no hay una zona Donde hay que venir Y venir ahí Para llegar allá ¡Oh! Me cago en serio ¿Me cago en serio? ¿Puedo darle ahí? Sí ¡Joder! Por mucho que me duela Va a ver que matara a esta Vale Vale, poquito a poquito Vamos muy poquito a poquito Aquí no, ¿verdad? Quiero decir esto No, esto es un atajo Para abrir luego Sí Definitivamente Todo eso es inaccesible ahora Pues pues tenía que pensar Me sobrarían pelotillas de estas Para el resto de la partida Y como las estoy gastando tanto No No hay que ser el más rápido Solo más rápido Más rápido que ellas ¿Eso es algún tipo de Analogía sexual? Espero que no ¡Ah! ¡Me han cerado! ¡Ah! Ataco más lento ahora Vale, esa persona Hostia Que es de estos Espera Vamos a luchar en otro sitio Cuidado con esos que Nos carga el diablo Toda esta zona Era una tremenda trampa A ver que tenía Chorrenta mil Chiconinos De estos Ruedecitas Caliber de legión Tenemos varios de estos Podemos construir algo No, porque esto Esto no es para hacer Los Los brazos del legionario Mejorarlos Sí, verdad Pero como no hay ninguno Que me guste especialmente Uh Muy mal ese sitio Ah, bueno Ese será Stargazer ¡Vamos! ¡Uh! Estoy por ni usarlo ¿Sabes? Porque si lo uso Se va a Resucitar Todo esto Ya lo tenemos guardado Ya lo tenemos creado Pero no lo voy a usar Voy a pirarme Che, que daño me he hecho Estos son rocas Ya he hecho Es un abismo Vale ¿Cómo? No Bueno Da igual No es tan malo It's not that bad Hostia Hostia Vale Ah Debería estar a salvo Sí ¿Qué camino hacen? Todos hacen el mismo ¿No? Todas hacen el salto Este Bien De ahí Por aquí caen O sea Hay como dos Hay como dos líneas De rocas Sucediéndose a la vez Ups Y la espada va a detrás Ups Parece que me equivoqué Me detuve medio segundo antes Tendría que haber avanzado Un poquito más No pasa nada Necesito aguante Tengo que subirme el aguante Tengo que subirme el aguante Es tan arca de esto Me va a dar Uh Dale Dale Pues me ha hecho daño ¿Eh? A pie Hay que decir Kunin Me he matado porque me he caído Pero ha hecho daño O sea había bastante daño No lo sé Es muy poco tiempo Me ha salvado la señora Ahora el bicho este Poniéndose en medio Vale Hostia Es nada de tiempo ¿Por dónde voy? Ah vale Me da Me da Me da Me da Me da Me da ¿Cuál es la explicación De que eso es infinito? Por favor Me explican Uh Su buena explicación Es que en algún lugar Hay un mecanismo Que las devuelve Para arriba Uh Hostia puta Que esco Ah Oh Es un oso Creo que ya hemos vivido Esto antes Ups Palma este Cartucho de disrupción De arc Ahora es como se llama Uno de nuestros proveedores Mira baja el peso Baja el físico Sube la disrupción Si entiendo Que es cuando Hay un Tipo de daño Específico Ante el que te quieres Proteger Oh mira Lo que hay aquí Esto nos devuelve Al Al sitio este Me cago en todo Oh oh Vale es de las que Tiene mucha vida Ya decía yo Bastante bien Buen intento Lanza larga De la ciudad A ver Es un arma de técnica Mola Pero yo ya me he comiteado A esta espada Vale esto baja Bajamos Ne No hace falta Que es eso Ah Perfecto No se que es Luego dio Solo tienes ese ataque Uh No 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 Me lo estoy imaginando Madre dios Lo que me esta haciendo Dios Dios Ay no Que lo tengo apagado Ya Pero si me lo he visto Ya Este idiota No me toques No me toques ¿Por qué no te Por qué tiene tanto aguante Madre de amor Hermoso Amuleto de salto Aumenta el aguante Máximo Uh Nada mal No No Vale Vale Aquí esta el Hijo de puta Del cañón Tío de los cañones No se No se reinician ¿Dónde vas? ¿Qué has intentado hacer? Hijo de laguna ¿Llego hasta allá? Es un salto difícil Yo creo que no Ups Vale Nos falta el tío del cañón A lo mejor sí que llegas Con el salto No parece ¿Verdad? Uff Es que lo veo muy apurado Ah vale Se va por ahí Hola amigo A ver que no hay nadie Que nos moleste Ala Se acabó Podemos matar Aquellos dos Sí pues no parece Que por aquí Se pudiera saltar Porque hay otro camino Joder Y la zona esta ¿Eh? Tena marinera Tengo 10.000 Debería volver Porque ahora que hemos abierto El atajo Me fío cero ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí Vuelvo Subimos un nivel Y Y ya Y ya vuelvo Desde el atajo Y podemos matar A la marieta del futuro Tengo para subir Creo que tengo para subir No Ah es verdad La colección Uff Hoja de taladro de pistola Un arma nueva Aumentar la cantidad máxima De puntos de salud Abante y legión Aumento tutela azul Hostia que bien ¿no? Bastante bien Transformación Un avance más 4 Me fijé en las carcasas Eh Debería ponerme alguna mierda De estas No sé cuál tengo yo No tengo nada Eh Vale Bielas Que ahora mismo necesito El arma esta Satisfacción Más de la tasa crítica Del arma Hostia Ácido Bloqueo Uh Oturdimiento Hostia Supongo La mejor es esta Pero claro No sé si me la voy a poder poner Porque tengo un peso Que flipas Esto está bien Pero no Pero creo que no I always A pierna me da igual Eh Me interesa fabricar alguno Porque es que no los estoy usando Pandemonium Pandemonium te coloca Mierda de esta Aquí delante No lo estoy usando Ejida es un escudo Que me Para eso te protejo Ojos de alcohol Lo tengo pero no lo uso Flambergue es el que más estoy usando Flambergue y fulmines Realmente yo quería modificar Flambergue está bien Esto está bien Esto está bien también Es que es el que más uso Y este no Este no se usa tanto Y esto no lo voy a cargar tanto Creo que así Ful Ful Flambergue Si algún día utilizo esto Ful Flambergue Vale Las armas no las puedo mejorar Porque me falta Una piedra de media luna Que nadie aquí tiene de eso Vamos a subir Capacidad Es que tengo muy poca Me he bajado muchísimo La capacidad Vale No vas a usar El No vas a hacer la mierda Del rey de las marinetas Es que vas a subir un poco más La capacidad Porque me la he dejado muy baja Sin querer No pasa nada Pero bueno Me faltan con 6200 6200 que puedo generar ¿No? Bueno Subimos otra de estas Ah capacidad Básicamente A poco que tengamos Ya podemos Equiparnos cosas Y ahora mismo estaba muy Desnudo Este pesa 5,8 Puedo tener bastante más Realmente yo me pondría este No creo que sea mejor No creo que sea mejor Pero me gusta más Realmente podría intentar Ah, ahora peso Hijo puta No, vamos a dejarnos esto Y vamos a ponernos una De estas mejores Que tenía por ahí Esto es un poco mejor En todo Esta era la más Tocha Y esto no lo voy a cambiar Porque Da igual No hace falta Tampoco No tienes nada Para mí No tienes bielas Podríamos mejorar el brazo Todavía más Pero bueno Vamos desde aquí Matamos a las máquinas Del futuro Ahora que Que el cañonero No No tiene cañones ¿Qué he pedido? Estaba haciendo adulting Nada Hemos matado al cañonero Que nos estaba Fastidiando Y hemos seguido avanzando No ha pasado nada De trama He mejorado un poco El fuego Y el aguante No tengo nada Para ti Y vamos a matar A A estos robots Gigantes Que no podía Porque estaba el cañonero Ando por culo Pero no hay problema Hostia Que me atrapo Pero con esto Lo que es Es un poco Coñazo Aviso No hay ¡Vamos! ¡Suscríbete! Va, está ardiendo He apurado, he ido más rápido de lo que debía Cuarzo, vale Pues mira, si cada una me da un cuarzo 10 de 10 ¡Eh! ¿Dónde es un buen sitio para pegarte? Aquí Contigo tienes que ir más despacito Sí ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Despacito, despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! Bastante bien De hecho, debería ir a canjear esos cuarzos Porque creo que voy a poder cogerme Una mejora más Y me gustaría ponerme otro amuleto Porque creo que es una cosa que he ignorado Pero otro amuleto me gustaría muchísimo No se va a ver a Hotel Krat Luego de aquí ya seguimos Y ya para arriba Y para bingo Me gustaría llegar al boss Y como siempre Llegar, verle y se acabó No creo que me lo vaya a pasar No será como Víctor Pero llegar y verlo Va a ser una cosa de veneno Lo cual me ha dado un asco alucinante Va a ser un tío de venenos Hubiese sido feliz llevando El arma del El arma del rey de las marionetas Seguramente Ya tarde ¿Ves? Otra rauna Fábula Uso de piedras amoldadoras Bloqueo está bien Pero vamos a ir full de esto ¿Qué te quedas antes de fábula? ¿Eh? Consolidabilidad de la arma ¿Eh? La tía pero es el enemigo Fue una tienda de la arma Eso está bien No voy a llegar a conseguirlo Ceras de pulsos Vale Falta un cuarzo más Coño Las de pulsos es lo que tengo aquí Jorín Nueve en vez de ocho Pues nada mal Lo he ignorado ¿Desde dónde es mejor? Desde aquí ¿verdad? Sí pues Aquí podemos subir Directamente a la torre Sí, 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 sí Este juego muy largo No sé cuánto llevo Pero llevo un rato ya Ah Uy Definitivamente el boss va a ser un Bicho orgánico y de corrupción Esa es mi teoría Muy bueno También podría ser una máquina Tendría más sentido Que fuera un robot Hiper corrupto Un robot verde ¿no? Un robot que se ha llenado tanto de De corrupción Que está jodidísimo ya Me tira Impresionante Me hallo Me hallo Anodadado Regalito No estoy usando cargadores de la región Porque tampoco estoy usando tanto O sea, la flanbergue la uso contra voces O de momentos así Y tal Pero no Vamos Que no Como ya no tiene la pistola Este tío es el cañón Este tío es un Espada de chino Muy bien Muy bien Venga pues a ver ¿Qué hay aquí? Yo creo que se va a romper el Ojalá que no Porque la verdad No hay un Stargazer Cerca de Donde está el jefe Lo dije El boss está aquí abajo Estación central de Kratz Había dicho que Al fondo del barranco Hay un Está aquí abajo el monstruo Si me tiro por aquí me mato Si verdad Está muy alto Si me tiro me mato O sea Dijeron que al fondo del barranco Había un monstruo ¿Se puede dejar por ahí? O sea Había un monstruo Como un tesoro A lo mejor el boss de esta zona Es El boss de esta zona Es Non mandatori Cuando no te encenera Porque hay alguien así En Kratz Que raro Hará esa cosa en Kratz Pensé que estaba burlando a mí Cuando decidió Me envió a que atapara al monstruo Si puede ser una mangueta rota O un oso con la petroquenosis Es que eso De verdad es enorme ¿Cómo se comería en la cena Para que hacer tanto? Es orgánico El problema no está en los residuos Lo he estado observando Protege obsesivamente su nido Al que suele llevar juguetes No usa las manguetas como juguetes Sino que absorbe el ergo Desde el sal Antes de jugar con sus restos Se alimenta de ergo De el tamaño que alcanza Esa zona supone festín Debo informar Marito bastardos Que os digan a todos Seguro que ese tío verde Es cosa de los altimistas A ver si un error suyo Porque no iban a ignorar Nuestra solitud de refuerzo Siempre igual Como el nuevo avión Pasan de todos Para que nos envían Somos peces en vez de cazadores Que a veces nos tienen más vigilados Sin duda Sabe que estamos aquí Nos miran como si fuéramos juguetes Hay que capturarla aproximadamente Capturé inmediatamente En el puesto del guardia Pero no lo contó De la ballesta Imposible recapturarla Pido perdón por los pecados cometidos El ángel nos guiará Pues no, parece que Que el bicho está ahí abajo Y ya está Vamos ahora contra él Este es un man Dios Somos cazadores de cuero No es de animal de verdad ¿Cómo que no? Just men That's why Alidoro Has the reputation I know there are rumors About Alidoro Hmm The rumors Well, for starters They're nonsense Alidoro Is the last person You'd suspect Of crimes like Fraud Those alchemists Must be behind it Those guys act like They own the ruins And they don't I mean, come on We're talking about The Alidoro Who saved All those lives Would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir Se busca Alidoro Se busca Alidoro Un estafador Se hace mal que a cazadores Es una máscara de sabueso Se acusa de estafa Suponación de identidad Roba asalto Otros deditos de consideración Es un maestro Le engaño Mucho ojo con él Me cago en la leche A quien acabamos de meter dentro All I can do is My treasure Well, this is what I've got so far It's a cryptic vessel A sort of I think it's a clue To some stolen goods I found it between You know what they say No honor among Mi pente criptico viejo Esto es para Esto es para llevárselo A Benini ¿El boss va a estar aquí? Sí Vaya que sí Entonces vamos a Vamos a llevarle esto a Benini Vamos a subir un nivel Y contra él Podríamos volver con Alidoro Y hablarle sobre este tío Y sobre lo que nos ha dicho ¿Verdad? Eso me Me tiene un poco En duda Alidoro Estamos viendo muchas cosas de él Y muchos le tienen en consideración Pero todas las pistas No tienen que ser un verdadero Cánido Pero me da las armas de los jefes Lo cual me parece Bastante guapo Hola Órdenes Una vieja choza de barrio Se apuntura distrito de Malum Busca un árbol sombrero Y acuera de tender Y entra la choza al lado Aquí no había alguna escalera No sabía cómo llegar Uh Vale, creo que sé ¿Qué quieres tú para mi nivel? 2.400 Sí Te puedo dar 2.400 Por si acaso Uno más Me capaciamos bien ahora Creo yo Soy la vida Que luego lloraré Pero no era No era como por aquí No era como por aquí Una vieja choza En el barrio sepultura Estoy pensando De dónde Dónde estaba esto Barrio sepultura Distrito de Malum Vale Creo que sé dónde Desde aquí hacia atrás Estoy pensando Pero no Ahora no lo sé No lo sé O sea, me lo voy a inventar Desde aquí hacia atrás Maybe Ah Vale Pues no Tendría que ir desde el anterior Hacia adelante Hemos visto Hemos visto La serie de pesidación En los cuadros Hay de los que hay Está bastante bien No descarto Que lo esté Porque hacia adelante No puede ser ¿Verdad? No, la choza Estaba hacia atrás Porque esta es la zona Sí 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 Vale Someni Memories En fact Este es el ascensor Creo que es aquí Creo que es ahí abajo Creo que es ahí abajo Aquí está el bicho Aquí hay un bicho asqueroso Gigantesco Ahí hay un bicho asqueroso Gigantesco Y ahí está la zona Vale Creo que es ahí No creas que Les hago mucho más Que antes Vale El bicho ya no está No El bicho no Se muere Y ya no resucita Vale Entonces por aquí Ah Hay un señor ahí ¿Eres tú? No sé lo que está dentro Y no me importa Lo tomas con vos Y rápido ¿Era esta? ¿Era esta? All right Ah 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 Muy estrecho esto Ah bueno No salió enseguida Vale Vale Y esta es la caída Esta A ver Pache Es la llena ¿Cómo te cuento esto? Ah Ya no está No te voy a más uno Y que voy a la región A ver Nada mal ¿No? Aumenta bastante Pero bueno Bueno Bastante Piche Ah Es igual Bueno Mira Oye Ah Vamos a ver Al boss Hombre Quiero verlo Quiero verlo Al menos Una vez Quiero mirarle A los ojos Al menos All right Eh Tú tienes algo Bueno Luego cuando abramos la puerta Ya hablaré contigo Vamos a ver Vamos a ver Va a ser 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 asqueroso Va a estar lleno De Mierda Voy a tener que ponerme La La cosa esta De salvarme Para que no me envenene Bueno no parece el suelo Madre mía Que es eso Que grande Jesús Todo el fuego El fuego Le va a gustar Esta cosa Oye Y ese ataque con cero de preview Madre mía, mi gala ¿Cuánto tiempo? Oh, mal Vamos a ver Madre mía, lo que acabo de pasar aquí, eh Madre mía, lo que acabo de pasar aquí Ostras Ya dos horas, podría dejarlo aquí, pero yo que sé, vamos a intentarlo Vale, le hemos hecho mucho daño Pero el ataque se descarga, no sé cómo esquivarlo Porque bloqueándolo no puedo O sea, cuando me ha dado con los tentáculos que me los ha clavado Ha habido cero de anticipación Literal, cero ¡Pero! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Vamos a poco! ¿Y esto qué? ¡Vale! 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 Madre mía, como me ha subido Vale Este bicho si rompe el arma 100% ¿Va a tener una segunda fase? Yo diría que si Yo creo que va a tener una segunda fase Tiene toda la pinta que va a tener una segunda fase Porque Vale, habría que ponerse algo contra la descomposición Por poco que sea Esto es solo daño físico Corrosión, no es lo mismo De hecho no es nada La descomposición Es un nuevo estado El fuego está bien, pero no te creas Como con todos los enemigos Joder Joder Que paradones Tiene 100% otra fase Más allá de mi Joder Más allá de mi Me ha jodido el arma Bueno, esto me da No, pero en serio En serio Tengo un rango loquísimo, eh Segunda base Madre mía, yo pensaba que estaba, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Que es un roboc ¿Qué le vas a hacer al roboc? Se lo folla ¿Qué haces? No, hombre, no Que no, que no Que no, que no, que no, que no O sea, no O sea, o sea, no Pero cómo puede Cómo puede Cuántas aberraciones Beyond Human Comprehension Puede haber O sea, escúchame Ayuda Ay, el mando se me ha parado Bueno, mátame Pero qué haces ¿Qué ha hecho? Toda la vuelta Madre mía Madre mía Muy hermoso Cuántos Horrores Madre mía Cuántos Horrores Más allá de la comprensión Humana Escúchame lo de la Lo de la corrupción Es asqueroso, eh O sea, dos ataques Suyos Me aniquilan el arma Me vas a intentar un poquito más Pero vamos No tengo ninguna esperanza Hostia, pero es Es aniquilador, eh Hostia, puta Está, está, está guay Me gusta, me gusta El bicho La verdad Me parece gracioso Pero Jolín No esperaba Digo, ya está Digo, no No puede ser que le hayan metido más Todos los fases Tienen dos fases, eh O más Qué difícil Me daba ahí A mí El área de ese ataque No me gusta Y ese No me gusta nada Jolín Tengo que leerle mejor Jolín Qué mierda Eso No le llego Mueve del asco Tú solo No te parece O plan Perdón Se me ha roto el arma Pero qué hago con esto Es que Es que Es que Qué hago con esto Es que Qué hago con esto Es que Es abominable Es un Yeti O sea Es terrible Bueno, la primera fase Más o menos Bueno, a ver Me revienta Pero Vale O sea Me revienta Porque todavía No me lo sé Pero No parece Nada excesivo La primera fase La segunda La segunda Vaya a sufrir La que flipas Tiene dos ataques De los cuales Tienes que huir O sea Apartarte Ir en otra dirección Joder Me da Alucinante No Uay Joder No sé Cómo no me ha tocado Eso La verdad Oh El delay Joder Joder Mía Ay El último Siempre me lo dejo No Uay No Ah 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 Ahí no puedes pegar Bueno Hasta luego Come on Come on O sea La vida que tiene Este Me ha dado Ya Madre de dios Qué Pato bicho No es ir con el bastón Ha probado un poquito de bastón Bueno Es que Uf El rango Cuando son bichos grandes Se topa la que fuerte O este Bueno este no Pero el A ver Si no lo hago en carrera Mejor Este Tiene más 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 cogida Hostia Pero La primera fase Hay que hacerla Casi perfecta Fíjate que la segunda O sea Me parece bastante terrible Pero Porque de momento Me es desconocida Estos parones Se pueden parar Bastante bien Fíjate que ¿Qué pasa? ¿Verdad? Qué pregunta Vamos Es que ¿Dónde vas? Bastante bien, bastante bien, bastante bien Ah Ahí si le metes Lo paralizas Bueno Si cuando está la carga le metes Lo stuneas, que flipas Pero tienes que ser el mismo momento En que te toque Joder, me dio muy bien la primera fase esta Lo hemos destrozado Que paliza, eh Pues si que era facilito, si, la primera fase Ah, que mal Uy, casi Son cuatro Ah, que mal esa Ha habido varias cagadiñas A soporar el bastón Que creo que hace menos daño, eh Creo que me va a sorprender del poco daño que hace Aunque esté en buena escala y no Ay, el último Seguro mayor No, no me va a sorprender No, no no me va a sorprender No, no me va a sorprender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hombre! ¡Ay, el bastón! ¡Ah, no! ¡Ah, no se puede si hace eso, tío! Hay que bloquearle la cara Ante eso hay que bloquearle la cara Si no... Bueno, está mal el bastón Bueno, son las 8, son las 6 Yo creo que... Vamos a hacer un last try con el bastoncito Y lo dejamos Durísimo, eh, durísimo El bastón lo bueno es que encadenas Muchos golpes seguidos, entonces siempre tienes el activo Siempre tienes activo el amuleto Mira, alguien acaba de seguir a Umbral Bueno, le di a Roll Cuando acabe... Cuando acabe Umbral Le di a Roll, se va al carajo ¡Span de R1, eh! Me da, me da, me da, me da, me da No me da ¡Ay, qué mal! Me ha dado con otra parte del cuerpo En vez de con la mano Tomado ¡Cómo lo he puesto, eh! ¡Oh, no! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! El cangrejo El modo cangrejo es La locura Vale De poco sirve llegar al final con un montón de células Y me va a aniquilar inmediatamente Bueno, vamos a dejar porque ya lo he dicho Y bueno, hay ganas de seguir Pero no se la voy Así que ya seguiré todo ya ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!